En una ocasión de mi viaje a India tuve la oportunidad de pasar una noche en una casa de yoga donde simplemente tú llegas, puedes dormir ahí y durante el día estás recibiendo enseñanzas de la maestra y haciendo yoga. Y yo quería aprender yoga porque no sé mucho y pues llegué. Y cuando llego ahí me encuentro que había una pareja, bien jóvenes, tenían como 24 y 26 años respectivamente y esta pareja vivía su vida como relación viajando el mundo. El muchacho, recuerdo que trabajaba en mercadeo a través de su laptop con una compañía y lo que ganaban lo utilizaban para viajar el mundo. No tenían casa normal, no tenían una estadía concreta de dónde iban a pasar la noche y así era su vida y se amaban como locos. Y aprendí mucho de estos dos personajes y una de las cosas que más yo le agradezco especialmente a la muchacha que era de Chile o Costa Rica, no recuerdo bien cuál de esos dos países era, pero hablaba español. Fue que ella me enseñó un libro que iba encontrado en India que le iba transformando la vida. Y me enseñó aquel libro, que era un libro bien chiquitito, sobre las enseñanzas del Buda. Y también fue tan buena gente que yo empecé a leerlo así por encima. Ustedes saben que yo me devoro todo libro que represente algo significante para mí. Y entonces yo le dije, pues mira chica, si tú llegas a volver a encontrar la tienda o el lugar donde tú lo encontraste, por favor búscame una copia. Me voy mañana, solamente voy a pasar una noche en este lugar. Y la muchacha fue tan buena gente que fue a la ciudad, me compró una copia y me lo dio. Y ese libro estuvo acompañándome durante todo el viaje a India. Ahora mismo no lo tengo conmigo porque está en mi casa. Yo estoy en un hermoso parque aquí en mi pueblito de Laja. Miren el paisaje, es bien bonito. Pero hubo una enseñanza del Buda en ese libro que realmente me transformó la vida. Que realmente la quiero compartir con ustedes porque no percibo la realidad igual, ni mucho menos tengo una relación conmigo igual después de leer esto. Así que me di la tarea de buscarlo en Google, porque es bien cortita. Y explicarla cómo la puedes aplicar en tu vida también. Y dice así, el odio no cesa con el odio. El odio solo cesa con el amor. Esta es una ley muy antigua. Esto lo dijo Sadarta el Buda. ¿Qué quiere decir esto, ladies and gentlemen? Lo que quiere decir es que no importa qué aspectos de ti a ti no te gusten, vas a tener muchos aspectos de ti que tú intentas rechazar, intentas ignorar, intentas odiar. Te está malo que sea así o asada. Pueden ser aspectos mentales, pensamientos que a ti no te gustan tener, pensamientos que tal vez te duelen, te humillan, te señalan, te juzgan. Pensamientos de ti mismo, para ti mismo. O pueden ser cosas que tú odias de tu cuerpo. Que tengas como yo un pecho de paloma. Eso fue un aspecto de mí que yo odié durante mi adolescencia y he podido superar. O que tal vez tienes unos chichitos de más. O que tal vez no tienes los dientes perfectos. O que qué sé yo. Yo no sé qué aspecto de ti tú odias, de tu personalidad. Que eres bocón. O eres bocona. Que eres impulsiva. ¿Ok? Que tal vez tienes una adicción. No puedes controlarte y siempre tienes que beber. Siempre tienes que endrogarte. Siempre tienes que buscar sexo. Yo no sé qué aspecto de ti es el que tú rechazas, mi hermano o mi hermana. Pero si tú quieres realmente sanar. Si tú quieres realmente desarrollar una buena relación contigo. Una relación de amor saludable y especial como te mereces. Porque tú eres la cosa más hermosa que tú conoces. No es con odio que tú debes tratar ese aspecto que a ti no te gusta de ti. Es sólo con amor, my friend. Que tú lo vas a poder sobrellevar. Que tú lo vas a poder superar. Que tú lo vas a poder trascender para siempre. ¿Y cómo yo aplico esta técnica a mi vida? Bueno, pues cada vez que a mí me recuerda a mi mente aquello que no me gusta de mí. En vez de poner resistencia, en vez de enfogonarme conmigo por decir. Diantre Derek, estás pensando otra vez en eso. Diantre Derek, oye, no importa cuánto comas. Siempre eres un flaco en llamado. En vez de poner resistencia, odio y ganas de cambiar eso a través de violencia. Y a través de, tú sabes, de furia. Simplemente sonrío un poco. Cierro los ojos y le envío amor. ¿Por qué somos tan buenos amando a todo el mundo menos a nosotros mismos? ¿Por qué somos tan buenos diciéndole a los demás? Sí, tú puedes superar eso. Ama eso. Acepta eso. Y no nos aceptamos a nosotros mismos. Y no nos superamos a nosotros mismos. Vamos a empezar de preocuparnos tanto por aquello que está afuera. Vamos a mirar hacia adentro. ¿Cómo tú puedes arreglar algo afuera si no te arreglas adentro? Tú no puedes dar lo que no tienes primero. Eso hay que empezar aquí. Hay que empezar within. Así que no importa cuántas veces en tu vida ese defecto que tú piensas que es un defecto. Pero yo estoy seguro que es la cosa que más perfecto te hace. Pero como la mente de nosotros, tú sabes, la mente de cada uno busca la manera de crear una historia que nos haga sentir mal. Eso se llama el ego. Y si no has visto mi video sobre qué es el ego, te exhorto a que busques en la página de Eric Israel el video de qué es el ego. El ego siempre va a buscar criticarte y señalarte las cosas malas que tú tienes. Pero si tú entonces empiezas a resistirlo, a tener furia hacia eso, a verlo como una manera negativa en vez de darle amor, en vez de amarlo igual que amas a tu mamá, en vez de amarla igual que amas a tu hija, en vez de amarla igual que amas a Dios, dependiendo de tus creencias. Literalmente sentir así mismo, mira, como el cosmos que tengo en mi camisa, así mismo sentir la emoción de amor como un núcleo forjándose en tu pecho hacia la herida, hacia el defecto, hacia la imperfección. Cierra los ojos y ama tu fealdad. Cierra los ojos y ama tu imperfección. Ya tú verás que poco a poco, mientras más lo vas amando, más lo vas integrando, más lo vas aceptando y más lo vas superando. No es con odio que lo vas a superar, es con amor. Es abrazando tu imperfección que la vas a convertir en tu divinidad. Es besando tus defectos que los vas a convertir en tus virtudes. Es ama cada una de las cosas que te limitan y van a convertirse en las cosas que más te impulsan. Se van a convertir en los trampolines de tu vida. No podemos superar lo que odiamos con odio, solo con amor, my friend. Esa es la medicina. No veneno con veneno. Y espero que te transforme esta enseñanza como me transformó a mí. Por favor, cada vez que venga un pensamiento que odies a tu mente, sustituyelo con sentimientos de amor y aceptación. Envíale un besito de mi parte, mi hermano y mi hermano. Y nos vemos en la próxima, my friends.